Casi mil ochocientos millones de quetzales en carreteras. ¿Han visto la de Santa María en Guantá? ¿Quedó linda así o no? ¿La han visto? Sí. ¿La han usado? Sí. En Nueva Santa Rosa podemos hablar hasta la cumbre de Cuba y Tepe. También tenemos la carretera que está uniendo de San Nueva Santa Rosa hacia Estanzuela, Espilla, no sé cómo se llamaba. Y estamos luchando por poder terminar esa hasta la isla y poder generar una línea que va a disminuir muchos minutos de tiempo para que la gente pueda transitar. No digamos ese lindo mineramiento que se construyó para que la gente pueda ir de Valverena pasando hasta Cuilama sin necesidad de pasar haciéndole tanto ruido y tanto tráfico a los hermanos allá de Valverena. Ahora pasar por las carreteras de Santa María y Guantá, Pueblo Nuevo Viñas, La Avellana, Tazisco, Aldera Estanzuela y Espilla Real, el Boquerón Chiquimulía, la bifurcación hacia Pasaco, Los Amérez, el Molino, Valle Nuevo y el libramiento de Valverena. Es una realidad. Proyectos que fueron iniciados, ejecutados y entregados en el gobierno de mi presidente, Jimmy Morales. Llegamos a 193 días de clases. No sé si hay maestros acá que levanten la mano. Un aplauso para estas maestras y estos maestros que han hecho la diferencia. Gracias, gracias de todo corazón. En alimentación escolar, 114.7 millones. De 1 a 11 pasamos a 4 quetzales diarios. Esto lo estamos viendo a través de las escuelas en los niveles de primaria y primaria que hemos visto. En la ampliación de cobertura y la continuidad y estabilidad de nuestros alumnos en el mismo. El siguiente programa, útiles escolares, 13.6, beneficiados los alumnos de los niveles de primaria y primaria. El siguiente programa, valica didáctica, 2.4 millones, beneficiados los docentes de los niveles de primaria y primaria. Todo lo que es el programa de alimentación ahora no es solo ese dinero, sino que se han hecho incluso menús. Que están cuidados hasta la dieta. Las madres están teniendo acceso a saber cómo cocinar de mejor calidad. Y están llevando a sus casas también esas recetas. Y saben qué bonito, los padres de familia están comprando, si esta fuera de la escuela, ahí en la esquina está la tienda, ahí queda el dinero. O allá está la barrotería, en la comunidad queda el dinero.